Abro el portón y dentro para acá, me estaciono tranquilamente, ya estoy en mi casa, gracias a Dios, cuando paro la camioneta y dentro el tipo me apunta el tiro y pega un balazo. En el testimonio doloroso de lo ocurrido hace tres meses Héctor no recuerda todo, pero si guarda dos certezas. Sentía como me corría la sangre todo y dije no voy a morir. Que moriría aquella mañana fue su primera convicción, este registro muestra como Héctor recibió dos disparos, ambos dejaron secuela en su cuerpo tras el asalto que sufrió en su antejardín por parte de cuatro tipos. Su segunda certeza que quienes lo atacaron tenía la información de que este trabajador había retirado minutos antes más de 11 millones de pesos en efectivo desde un banco. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Ese fue puro dato del banco, dirección, todo. Estoy seguro que fue así. La violencia en este tipo de delitos, el robo y las salidas de bancos motivó a que inicios de este año las autoridades tomaran una serie de decisiones. 15 sucursales implementaron normas contra el marcaje de delincuentes que entran a los bancos para marcar o señalar a los clientes que retiran sumas millonarias y luego asaltarlos en la calle. Santiago, San Bernardo, Renca, San Miguel y La Cisterna, entre otras comunas, fueron catalogadas como zonas críticas. Se buscó implementar la insonorización de máquinas contadoras de billetes o solicitar identificación en entradas. Banco Estado, con más de 10 millones de clientes, también es parte de la búsqueda de soluciones. Acá hay cámaras que están permanentemente filmando la gente que está en las cajas. Estas cajas que están a una distancia, las filas, están hasta a una distancia de alrededor de dos metros de las cajas. Por lo tanto, la persona que está ahí esperando no alcanza a ver lo que está sucediendo en la caja. A pesar de las medidas, las cifras grafican otro escenario. Según Fiscalía, el primer trimestre del 2021 hubo 95 asaltos en las afueras de los bancos de la capital. En este 2022 el número se disparó a 160, es decir, 79% de aumento. ¿Qué se está haciendo mal? Acompañamos a Óscar Figueroa, coronel en retiro de carabineros y analista criminal en un recorrido por algunas de las sucursales más marcadas de la región metropolitana. Hay medidas de diseño urbano, diseño arquitectónico que permitan evitar, como por ejemplo lo que estamos viendo en nuestra espalda, es que hay un cajero automático de acá desde el frente, vemos que la gente está sacando dinero y en la práctica ese virus ya está ahumado. Puede ser un adulto mayor y si no hay mucha gente al interior, o sea por fuera, los tipos pueden estarla mirando. Algo que deben eliminar aquí los bancos es utilizar el celular. Yo creo que se presta mucho para el robo. ¿Qué es lo que piensa usted de que el vigilante le haga un filtro, le consulta ahí, qué es lo que va a hacer adentro del banco? Sí, a mí también, eso también es muy importante. Yo creo que las cajas están demasiado expuestas. ¿Deberían colocar unos divisores de ambiente? Como una bambalita. Claro, en el fondo, y que no todos los clientes vean qué es lo que está haciendo la persona en la caja. La gente que va al banco y está haciendo alguna transacción, darse cuenta de que alguien está viendo a otra persona y avisarle a los agentes de seguridad que son los guardias o son los visitantes del interior. Clientes que entregan sus legítimas opiniones y la banca que busca soluciones mientras intenta concientizar para que sus usuarios eviten el retiro de cifras millonarias. El tema de fondo es que la gente no use el efectivo para esas transacciones grandes. Entonces cuando una persona llegue a la caja del banco a hacer eso, lo que vamos a hacer es sugerirle, usar el vale vista, explicarle las bondades que tiene. Necesitamos andar con efectivo en un maletín o en un sobre en la calle Hay países que hoy día el uso de efectivo no existe. Según Fiscalía, el 2021 hubo 407 marcajes solo en la región metropolitana. El 86% de estos a través de robos con intimidación. Esta vez lo voy a hacer extensiones pelo a pelo, así que va a quedar hermosa. Ruth del Pilar, una estilista peruana con 15 años en Chile, fue asesinada tras salir con 6 millones de un banco de cerrillos. Las imágenes a las que accedió 24 horas dan cuenta del marcaje que sufrió al interior del banco por parte de estas dos mujeres para luego ser perseguida y asesinada en una encerrona. A un año su caso aún estremece incentivando un proyecto de ley para evitar el marcaje y el robo en la salida de bancos. Evitar que los clientes además actúen con sombreros, con lentes, que puedan ocultar su rostro, establecer el derecho a admisión también dentro de los bancos. Es una ley de prevención, por lo tanto. No sube penas, no hace ese tipo de cosas, simplemente le impone obligaciones a los bancos y a los usuarios para evitar que se produzca el marcaje. Filtros en el ingreso, mejoras de seguridad, esta iniciativa conjunta entre senadores y fiscalía busca la instalación de mamparas opacas en sucursales y la prohibición de teléfonos celulares o el bloqueo de señales en interiores, algo que tendría reparos desde la banca. No es posible, hay un tema de uso de costumbres, de hábitos hoy día, en que una persona reciba un llamado telefónico dentro de una sucursal, eso no es posible impedir que atienda ese llamado, por ejemplo. El marcaje se produce sacando en una foto a un cliente, haciéndole un video, de manera tal que esa información se reenvía normalmente vía WhatsApp al segundo grupo, quien en definitiva puede constatar quién es la víctima, identificarla cuando ésta salga a través de esa fotografía y por lo mismo seguirla. Es por eso que se está solicitando la prohibición de utilización de equipos de telefonía celular. Si en Chile el proyecto en Argentina es ley desde el 2010, ese año Carolina Píparo fue asaltada de manera violenta tras salir del banco con poco más de 12 millones de pesos. Y en la puerta fueron interceptadas por dos delincuentes que bajaron de una moto roja y balearon a Píparo a pesar de que ya se habían apoderado de su dinero. En aquel momento Carolina estaba embarazada de ocho meses. El disparo fue directo a la cabeza, o sea, lo que pasa es que entró en mi boca y terminó en mi pulmón. Y bueno, terminó en un hospital obviamente, me hacen una cesárea de urgencia, yo voy a una terapia y Isidro va a otra terapia. Era un bebé que estaba claramente para nacer, ya estaba cumplida la fecha. Y bueno, él la peleó durante una semana, pero le había faltado mucho tiempo el oxígeno. A la semana Isidro muere, nunca pudimos estar juntos. Un testimonio desgarrador que significó movilizar a toda Argentina. Cinco personas recibieron sendas condenas y se modificó la seguridad de los bancos. Se instalaron mamparas en la mayoría de las sucursales y se prohibió parcialmente el uso de celulares. Su caso también inspira los cambios que se buscan en Chile. El problema de que un caso nos conmueva más que otros, porque obviamente Isidro era un bebé, era mi hijo y a mí la vida se me partió en dos. Pero había muchas otras familias que habían perdido familiares en salideras bancarias. Lo vital acá es instaurar las medidas realmente preventivas. Y las realmente preventivas son evitar que una persona que va a retirar dinero sea observada por un tercero y por lo mismo marcada. Un proyecto que también quiere educar a funcionarios de bancos. La víctima que abrió este reportaje, Héctor, apunta a posibles irregularidades en la atención de la sucursal que habrían derivado en el asalto que sufrió. Pasó la plata por frente de toda la gente. Si no pasa la plata así, pues usted sabe que el banco pasa la plata así. El día de hoy la Fiscalía no tiene antecedentes respecto de trabajadores que de manera dolosa, queriendo hacerlo, hayan informado a un grupo de sujetos que determinado cliente ha retirado dinero. Pero sí tenemos antecedentes respecto a la poca prolijidad, al poco cuidado de la información que mantienen los trabajadores de los bancos propicia en la comisión de este hecho. Porque todos los tipos andan pendientes de la persona que trabaja. Para irte a quitar todo lo que a uno le ha costado tanto de... Luchando todos los días trabajando. Cada detalle cuenta cada segundo también para avanzar en soluciones que eviten que el retiro de dinero desde un banco termine transformándose en una herida dolorosa y muchas veces imposible de cerrar.